Amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Fútbol Gourmet, transmitiendo desde Nabucco, Nabucco primer restaurante italiano aquí en Querétaro, prolongación Zaragoza número 2, fraccionamiento de las plazas, y de nuestro buen amigo Carlo París, que acaba de cumplir 33 años, nada más de aniversario este muy buen restaurante, vengan, un ambiente muy familiar, una gran atención, la verdad, la comida, la comida. No, no, cumplió 33 años Carlo París, cumplió 33 años el restaurante Nabucco aquí en Querétaro, hay que aclararlo y gracias también a nuestros amigos de Pirma, Pirma es patrocinador oficial del proyecto de Fútbol Gourmet. Hoy vamos a platicar sobre los dos partidos que tuvo la selección nacional el pasado fin de semana, porque, bueno, pues el claro oscuro y, bueno, pues primero la gran actuación contra Estados Unidos y después muy mal contra Argentina. No sin antes saludar a mis amigos y compañeros del programa, el romántico del fútbol que ya está con nosotros, Alex Hernández Piña. Alex, un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, y Ramoncito, el feliz Rodolfo. Ramón, ¿cómo estás bien? Feliz y contento de estar con todos ustedes y a poder platicar de estos claroscuros de la selección. Sí, son claroscuros porque ya también, este, no nada más fue, vamos a lo deportivo primero, romántico. ¿Te parece bien? El primer partido contra Estados Unidos, una gran actuación, juega muy bien la selección, con una selección de Estados Unidos que si bien es cierto el Tata Martín no ya había comentado que contra equipos de nivel A se había jugado nada más un partido, que era Chile, y que, bueno, venía a Argentina, pero que este iba a ser un buen parámetro para darnos cuenta cómo andaba la selección. Hacen un buen partido, la verdad, las huestes del Tata Martino. Me gusta mucho el Tecatito Corona, el Chicharito vuelve a la selección. Y bueno, pues, todos muy contentos porque tenía ya 10 partidos invicto, pero toca el partido en contra de la Argentina, que es el que más nos vamos a enfocar el día de hoy. Y bueno, pues, la verdad, un desastre la defensa central. Creo que el Tata Martino todavía no logra encontrar un balance en esa posición de la cancha. No me gusta tampoco Edson Vázquez, creo que también... Alvarez. Perdón, Edson Álvarez, creo que se pierde un poquito y eso provoca que también Araujo y Salcedo. Salcedo venía jugando de lateral. Araujo sí comete errores, pero la verdad, sus recorridos malos no aprietan la marca y creo que es el punto débil de la selección en donde más tendrá que trabajar el Tata Martino. Lo romántico del fútbol. Bueno, hay, como dicen ustedes claros furos, hay... Yo creo que ni fue para un 3-0 el viernes la diferencia entre México y Estados Unidos, ni fue para un 4-0 la diferencia entre Argentina y México. Yo creo que es un... Nos fuimos del blanco al negro, de un partido a otro. Sin embargo, creo que la selección tiene momentos de lucidez, de buen toque de balón. Yo creo que la selección está buscando la manera de cómo jugar apenas. Está intentando adaptarse a un nuevo sistema que implementa... A un estilo, ¿no? A un estilo de juego. Pero, de hecho, es la primera vez que realmente tiene a la selección completa, porque hay que recordar que mucha gente se está hoy en la Copa de O, ya me dice Héctor Herrera, el Tecatito, el Chicharito, que reaparecieron y reaparecieron bien, ¿no? Y creo que Herrera jugó un par de partidos bastante buenos. El Chicharito también. El Chicharito jugó... Digo, se encuentra con el gol, pero creo que no lo hace mal, ¿no? Y yo incluso lo compartí en redes sociales, que quien se atreva a criticar la carrera de Javier Hernández en la selección, no tiene cabida en tratar de saber algo de fútbol. Bueno, pero juega bien, o sea... Ah, no, por eso te digo, o sea, no... Venía de mucho tiempo estar parado. Ah, claro. O sea, por eso te digo que yo lo sentí un poco fuera de ritmo, sin embargo a Javier le alcanza siempre para meter gol por ese ejercicio. Le pone medio gol, Tecate, ¿eh? Bueno. Paco, hasta esos alumnos los fallan, ¿eh? ¿De qué? Esos jugadores. Sí, claro, es muy cierto eso. Sí, pero fue bueno en el aspecto anímico volver a traer a los jugadores que se habían quedado en otras concentraciones y no los habían llamado, ¿no, Ramón? Sí, al final tienes para poder experimentar con nuevos jugadores, con jugadores que tú ya habías visto, pero una vez sabías cómo se comportaban con el equipo, con el cuadro que tú ya venías trabajando. Y también vemos a jugadores que para empezar se les ve revancha, que quieren demostrar que están por el nivel. Y creo yo que buscó la forma de tener a las mejores personas en los dos partidos. Tanto en contra Estados Unidos, Cata trató de balancear mucho el equipo como contra Argentina. Contra Argentina, lamentablemente, el resultado marca algo muy diferente. Pero lo dijo, lo dijo, perdón que te interrumpa, lo dijo el mismo Cata. El 4-0 no es nuestra realidad, ¿no? Fue un partido que sí cometimos un error y de ahí, cometimos un error y de ahí sí abrieron los aciertos ya para la selección argentina. Y a nosotros hubo penales que tal vez no nos marcaron, que el árbitro no vio, pero que todo el mundo vio. Entonces dices, bueno, cambia el rumbo del partido. Pero la realidad es que México, sí, efectivamente, comparto con el Tata Martino lo que dice, no es tampoco la realidad del fútbol mexicano. Creo que el Tata, dentro de esas observaciones que está haciendo, queda claro que Araujo y Salcedo no están para jugar la central, que tiene que ser Héctor Moreno y traer al pollo griseño de Chivas. No, Paco, estamos quepando tranquilo. No, bueno, ¿a quién vas a meter ahí? No, bueno, este... ¿A Llevo Moreno y a quién? No, Héctor Moreno, puedes bajar a Edson Álvarez. ¿Puedes bajar a Edson? Sí, porque Edson de contención. Bueno, Diego Reyes, nada más porque Estados Unidos no la quiso meter también, regaló dos balones al penal, y otro balón ahí que le dio a Pulisic. Diego Reyes está para... No creo que sea titular en ti, no sé. Diego Reyes no está para nada. Yo no he dicho Diego Reyes, yo no sé cómo llegó Europa. Araujo hizo una caricatura de lo que alguna vez fue. Sí, Araujo no trae absolutamente nada. Pero es un buen momento para mostrar esto. Es un buen momento. Ahorita le está pasando al Tata, qué bueno que está saltando todo este tipo de problemáticas. Porque yo creo que... Sí, Héctor Moreno tiene que ir de central obligado y ver con quién juega la central, porque está... Carlos Salcedo está perdido, la central perdido, igual que Araujo. Pero, aunque jugar a Carlos Salcedo también no es su posición, su posición es lateral derecho. Ahí viene jugando y vino jugando en Alemania y ahora con Tigres, ahí lo está utilizando el Tuca. Eventualmente lo mete de central, pero la verdad es que se vio muy mal. Y creo que la media cancha no tiene mucho que inventar el Tata. Yo creo que si mete a Jonathan Santos con Herrera y con Guardado, esa es su media cancha. No tiene para qué andarle inventando ni andar pensando en Ketson Vázquez y Álvarez, perdón. La verdad, yo creo que... Rodríguez en el Monterrey jugó dos partidos buenos. Por eso, Carlitos Rodríguez puede jugar también de contención solito con Guardado y Héctor Herrera. Son, y adelante, oye, adelante. Tiene al Tecate, tiene al Chucky y tiene a Jiménez. Oye, trájeme. La Chicharón. Tiene la Chicharón, la banca, si me entiendes. Pero yo creo que de titular, ese equipo que iniciara contra Argentina, pero primero tiene que ajustar atrás. Me gustó la Jun de lateral, me gusta Gallardo de lateral, lo hacen bien, pero la central está perdida. Yo creo que la Jun no jugó un buen partido. Yo tampoco creo que la Jun. Yo tampoco creo que la Jun. Pero puede jugar un mejor partido, tiene experiencia, obviamente. No sé si le alcance para poder mostrar un mejor nivel o darle la oportunidad a los que vienen apretando atrás. Por ejemplo, Fernando Navarro, que puedes jugar en la Paz Guadalajara. Este Sánchez, el de la América, jugó perfecto partido contra Estados Unidos. Claro, entonces, hay un momento en el cual pues ya la presión de los que vienen entrando apenas a la selección te va a empezar a sacar. La Jun creo que ya está en las últimas con la selección. Vamos a ver. Está también Antuna, también ahí arriba. Está Antuna también, que también hoy, la hubo un golazo. Terminó bien la jugada, la terminó en gol. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de sintonizar a decirles que nos está invitando hoy Nabuco de cenar y para compartir con ustedes es una ensalada divet. Esa que está pegando el romántico ahorita, que es a base de lechuga, jitomate, cebolla, pimiento, apio, zanahoria, queso manchego y jamón. ¿Por qué no se los enseña romántico? Ya que te está sirviendo, ahí está, perfecto. Y también, empezamos Ramoncito y yo con unos ravioles de champiñón, rellenos con espinaca y con requesón que están excelentes, están riquísimos, la verdad. Y una pizza zaporita, que es la que están viendo ahí al inicio de la mesa, que es a base de anchoa, alcaparra, ajo y cebolla y que yo te voy, yo ya voy a meterle un pedacito si me das favor romántico del fútbol. Muchas gracias porque sí se ve que está de campeonato. El romántico dice que no le gusta la anchoa, entonces, pero sí te puedo servir un pedacito. No, 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 yo le digo eso de la anchoa nada más a la anchoa. Pero bueno, gracias. Es de bueno aprovechar también, ya para evitar el mal trago, hablar de los que nos están viendo, muchísimas gracias a Luis Fernando Elguín que nos está observando y a Isco Martín del Campo que nos dice que aprovecho. Saludos Capi, saludos Capi, también nos está viendo Héctor Arroites, Michel González, Niño Bomba, saludos, Vicky, también nos está viendo la amiga, saludos, mi tía consentida la Camila Antonieta Silva, también. Muchas gracias por compartir, compartir los alimentos con nosotros, vengan a Nabuco, la verdad, ustedes saben que es calidad, muy buen ambiente, muy, muy, muy buena atención por parte de los meseros. Dice el Capi que falta un minito frío de la, aquí está. Aquí está, perfecto. Mira Capi, aquí el Romántico ya está empezando a pegarle para que cene bien todo lo que está haciendo. Bueno, volviendo al tema, vamos a ver qué es lo que sucede porque hoy se vuelve a abrir una convocatoria nueva que básicamente es la selección olímpica, es la selección olímpica, ¿no, Romántico? Sí, Paco, hay que recordarles a nuestros amigos que para el día 2 de octubre hay un partido amistoso contra Trinidad de Tobago que se ha jugado en Toluca, en el Nemesio 10, donde se pretende darle juego a la selección que va a ser el preolímpico, por así decirlo, y lo que va a ser el Tata Martino en la convocatoria, pero realmente es una cuestión que Jaime... Son los chavos de Lozano, ¿no? Sí, Jaime Lozano tiene que dilucidar ese partido. Creo que se puede armar una excelente selección olímpica. No, y también una selección mayor, también excelente, hay muy buenos chavos, la verdad, creo que nada más tienen que ajustar el Tata a la defensa central. Lo demás, quien meta, se ve un muy buen ambiente, hay un buen nivel de jugadores, o sea, y sobre todo los jugadores que están ahorita en Europa, pero se acuerdan que hablábamos Ramón hace tiempo de la generación de oro de la de México, pues ahorita también hay una generación de oro de muy buenos jugadores, ¿eh? Sí, al final es por trabajo, realmente creo que los clubes han mejorado mucho su forma de trabajar con fuerzas básicas, ha habido salida de jugadores para poder tener minutos y también la facilidad que ha habido de algunos clubes para poderlos dejar salir a otras latitudes sin dejar de lado también la parte económica, ¿no? Que muchas veces querían desangrar al que compraba. Ahora hemos visto algunos clubes que sí tratan de buscar la forma de que sus jugadores se vayan con planes a largo plazo. El caso de varios de los jugadores que están ahorita, por ejemplo, Edwin Lozano o Eric Gutiérrez, que Pachuca tiene porcentaje hasta la quinta transferencia, ¿no? Eso es una negociación muy buena, pero le da salida. Pero son contratos que tienes un buen jurídico también dentro de un club y una mesa directiva, si no, nada más los venden y ya ganan la fija. Y saber de negocios. Y saber de negocios, obviamente, ¿no? Pero bueno, la selección va por buen camino, no hay que molestarse con el Tata ni con los cabos que perdieron 4-0. Claro, cuando nos pasa que vienen de una trayectoria de ganados, como nos pasó aquí con Gallos, cuando viene el León y le pasa por encima, pero todo llega en su momento y creo que es un buen momento para que la selección afine, el Tata Martín y su equipo de trabajo afine, sobre todo en la defensa central, ¿quiénes van a ser? O también otra cosa, no puede estar casado, Alex, amigos, con un sistema de juego siempre con 4 defensas, ¿sabes? Yo creo que tiene que empezar a inventar con línea 5, a ver cómo le pudiera funcionar. En el fútbol mundial a nivel de selección rara, muy pocas selecciones juegan con línea 5. Juego de juegas contra equipos más potentes, como dice el Tata, los de la Serie A, del nivel A, del nivel 1. Sí, pero ahí la tendencia mundial es meter 4 defensas, 5 medios, y eso es el medio campo. Topan la media cancha. Pero en este momento no hemos, o el Tata no ha podido encontrar dos centrales por lo menos. Para ya conseguir un tercero, creo que ya está, se complica todavía un poquito más. Ya el tercero ahí sí puede jugar en línea de 5, un Salcedo, por ejemplo, que no se ve mal, con línea de 5 no se ve mal, pero sí necesitas meter dos muy buenos centrales, porque si eso te hicieron ahorita nada más un solo argentino, imagínate jugando contra potentes como Portugal, potentes como lo es Alemania, en su nuevo proceso. La selección es uno, ¿no? De Europa y las de Brasil, por ejemplo, que trae Neymar, que trae todo. Y ahora, el otro tema, dentro de la selección que quería tocar con ustedes es, Paco Mano Ochoa no tuvo nada que ver en ninguno de los goles, ¿eh? Bueno Paco, eso es... En ninguno de los goles, ¿no? Sí, porque yo leí una columna que decían, bueno, Ochoa no salía y Ochoa, ¿por qué no cortaba? Si las jugadas eran los centrales, los que tenían que romper el balón a los centrales, ¿no? ¿Viste el último gol? ¿Cómo le roban a... Por eso, quien le eche la culpa a Ochoa a los cuatro goles, no tiene ni la más remota de lo que es jugar No, no le echaban la culpa, decían que cómo era posible que no saliera, que lo atacaban que nunca ha sabido salir, que se queda muy clavado en el arco, ¿sí me entienden? Que si hubiera salido un poquito, que tal vez acortaba el ángulo de Lautaro, sobre todo en los dos primeros goles. Oye, bueno, es alguien, ya sabemos que en México todos son directores técnicos, ¿cierto o no? Hay unos que escriben y atran de fútbol y dicen... Paco, yo juego de portero también. Sí, o sea, quien eche la culpa a Ochoa de salir, bueno, lo están fusilando, son penales en movimiento. Pero, no le echa la culpa, dice que siempre fue el defecto de Ochoa, que si Ochoa hubiera podido acortar un poquito más el ángulo saliendo, que tal vez Lautaro... En el primer gol no tiene que acortar porque tiene dos defensas encima. ¿Sí es? No, no, y van dos en la mano. Y en la que le filtra, que recibe Lautaro, lo agarra, saliendo. Lo agarra saliendo y sobre el pie de apoyo. Y sobre el pie de apoyo. O sea, que al otro la metió para el otro lado. El penal es un fierrazo. Sí, bueno, el penal no tiró muy bien para él. Y el otro que le regala a Araujo, pues es un penal en movimiento. no se lo fusila. Araujo le regala el balón ahí, bueno. ¿Qué decías? Ramón. No, lamentablemente para Ochoa le ha tocado estar en los partidos complicados de la selección. Y es muy señalado porque recibe una cantidad importante de goles, pero no es porque tenga la culpa él o en totalidad, sino simplemente porque se ha enfrentado con equipos que han sabido sobrellevar muy bien en lo que está haciendo México y los han superado. Entonces, no creo que Ochoa haya tenido culpa en esta. a Ochoa se le carga más la mano porque juega en el más grande. Así de simple. Ahora porque se le juega ahí, pero también porque nació ahí. No, pero nació ahí, hombre. Exactamente ese es el gran problema. Hay mucho... El antiamericanismo, si a lo mejor Ochoa hubiera nacido en Pumas o en un equipo de medio pelo, pues no hubiera sido tan criticado y tan soslayado. No, lo que pasa es que... Hubiera sido plenamente continuos. Lo que pasa es que también, por ejemplo, Orozco tuvo suerte contra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no le exige nada, pero aparte tiene la ventaja para un penal. ¿Estás de acuerdo? Una característica esencial de Orozco es que es muy buena atajadora penales. Muy buena atajadora. Muy buena atajadora penales. Y el otro análisis que quería hacer con ustedes, si bien es cierto eso, pero no podemos dejar de pasar de ver que no jugó el Kun Aguero y no jugó el Messi. En una Argentina que viene en un cambio generacional también, que vienen muchos jugadores nuevos, pero que al no jugar el Kun y al no jugar el principal generador de fútbol en media cancha como es Messi, pues también no podemos hacer un análisis tan profundo como para ver y decir bueno, fue el 4-0, pero lo repito, como dijo el Tatar, no es su realidad, se cometieron muchos errores, pero hay que ver también que no trajeron los mejores jugadores de Argentina, ¿eh? No, claro, pero... Faltaron ellos, ¿eh? Faltaron ellos dos, pero una buena, es garantía de... Vemos a una Argentina que sí tiene un recambio generacional, pero lo hace más paulantino que otras selecciones, porque vamos viendo que va incorporando a algunos jugadores poco a poco, por ejemplo, un Foy, ahorita a Lautaro que le ha estado dando minutos, etc. Entonces, van mejorando su equipo, pero a base de integrar dos o tres jugadores por convocatoria e irlos probando. Esta selección, probablemente, le van a necesar dos o tres jugadores y son los que se van a seguir enfrentando la eliminatoria. Ahora, yo te la cambio, si viene Messi que a este partido, el Tatar no se va a jugar, ¿sí? Pero yo voy a meter esa central, de todos modos, ¿no? Pero no mete el 4-3-3, Paco, yo creo que mete el 4-5. 4-4-2, 4-5-1, para tener la marca escalonada con Messi y yo creo que te hubiera ido mejor en el partido. ¿Quién sabe? No hubiera, no existe. Creo que, creo que el punto débil todavía en la selección nacional básicamente es la defensa central. Lo demás, solitos lo van a resolver, tienen un técnico muy sobrio a la banca, técnico que ve bien el fútbol. Por ahí estoy tranquilo en el aspecto, sé que México lo va a dar satisfacciones a sus seguidores, juegan bien, tienen muy buenos jugadores, la verdad, nada más el simple hecho de ver al Chucky, al Tecate y a Jiménez en la punta, son garantías de gol los tres y en cualquier momento hacen un al Chucky en el partido contra Estados Unidos, qué bárbaro, cómo revolucionó el equipo, la verdad, cambia de ritmo en cualquier momento, por eso está en el nivel que está. El Tecatito Corona lo comete yo cuando lo fui a ver aquí contra Chile, precisamente, es un jugadorazo, un jugadorazo y ahora está muy bien. Que le falta la parte mental, Paco, de ser más constante, de ser más constante en el partido, porque se tira dos, tres jugaditas por partido y como que sienta que ya cumplió. O se aísla, como que se aísla del partido, pero ahí sería cuestión de trabajar un poquito en lo psicológico, pero en cuanto el Tata logre tener un balance en la defensiva, sobre todo en la defensa central, pero que tenga un contención sólido para que la central también no salga a marcar tanto y es donde los agarran en los huecos, creo que México va a tener una selección muy, muy competitiva y sobre todo va a hacer muchos goles. Es un equipo que va a generar mucha opción de gol y muchos goles. ¿Y la fiesta, Paco? ¿Qué? ¿Y la fiesta? Pues la fiesta, mira, yo voy a compartir lo que dice Toño de Valdés. Si a mí me dejan cinco horas libre, yo soy libre para hacer lo que sea. No, pero es que es la selección. No, no, Yo voy con un grupo, pero en ese grupo yo en las cinco horas me puedo ir de shopping, me puedo ir al cine, me puedo quedar en mi cuarto, o me puedo ir al brunch como dijeron ellos. Al brunch. Es un brunch. Nunca rompieron el reglamento, les dieron cinco horas, llegaron a las tres y media al brunch, salieron a las ocho y media porque a las diez para las nueve había que estar cenando. Es que a mí me darías a la doble moral del mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque le critican a que se vayan a un restaurante que es muy común en Estados Unidos, el brunch, que es una especie como de fiesta a mediodía. Claro, ¿no? O sea, es tu comida de mediodía, ¿no? O sea, que hay comida, es una especie de fiesta a mediodía, tienes día libre. Pues tienes cinco horas para hacer lo que tú quieras. O sea, tienes día libre, entonces, pero la mayoría, el 90% del mexicano, si tiene cinco horas libre, se arma las cabanas, la carne asada. Una patona de bacarrí, sin ningún problema, y se arma, y se arma. Pero como el resto, yo te apuesto lo que quieras, que si le ganan a Argentina. Ah, no pasa nada. No pasa nada con ese brunch. era, pero no pasó nada por ir al brunch tampoco, o sea, nunca rompieron el reglamento interno, salieron a las tres y media y llegaron a ese lugar a comer, y a las ocho y media salieron porque dicen que el hotel estaba enfrente, antes para las ocho, al nueve, estaban citados para cenar. Yo no sabía que para ser seleccionado mexicano no tenías que ser la madre de Teresa de Calcuta. No, para nada. Pero es tu vida privada también, tienes cinco horas. Hay que ver dónde salen los primeros esbozos del rumor, que son en las revistas de chismes, de espectáculos. Yo creo que en lugar de ser en lo de deportes, esto es más amarillismo de revistas de esas del corazón, de las que Ramoncito le he seguido. Sí, cuando veía la conferencia, no. Ahí sí me entiendes, la verdad es que yo creo que no es ni tema deportivo, yo, yo, hay muchos, estuve leyendo redes sociales, que cómo es posible que era la selección, que aunque fueran sus horas libres, pero es la selección. Pero no le están faltando a la selección, salieron sus horas libres y regresaron y cumplieron con un reglamento que había que estar al 10 para las 9 en la mesa sentados para cenar, no llegaron tomados, no llegaron alcoholizados, no sacaron a uno borracho, no se armaron los golpes, no, absolutamente nada, fueron a un lugar como si hubieran ido al cine, nada más que aquí había música y las chavas que te atienden son meseras, pues qué tiene eso de malo, tiene algo de malo eso. Y que generalmente te van a pedir una foto, no, porque te van a grabar, no te van a pedir una foto, te van a grabar, tan es así que no estaban haciendo nada malo, que ellos permitieron que se les tomara el video y la foto, porque se dan cuenta. Por eso es la doble moral que te vas a pedir, efectivamente, yo no lo hago mal, tú, Ramón. Para nada, al final es tu tiempo y sabemos que una concentración es muy pesada, entonces, adelante, te dan 5 horas, pues haz lo que quieras, yo sí veo algo malo en eso, que no los invitaron. Cómo romántico, no, cómo te hubiera ido. El problema es ese que la verdad es que si te ven ahí cerca y como son las redes sociales, como son los que te están filmando, vas a una chave y te está atendiendo y te toman con ella y van a decir, mira, que ya está engañando a la mujer, te va a generar problemas, ¿estás de acuerdo? Va a generar problemas, pero la realidad es que no, al menos yo en lo particular, ustedes tienen la mejor opinión, yo no le veo nada de malo, se fueron 4 o 5, como 4 o 5 se quedaron a dormir, otros 4 o 5 se fueron al 100 y otros se fueron de shopping, pues cada quien puede hacer su tiempo libre lo que sea. De hecho, la persona que graba el video trae ahí el ahorrar, pero en las 5 de la tarde. Eso es lo que también le ayuda mucho a los futbolistas a poder salir de esto rápidamente, porque si no, ¿qué hacen las especulaciones de qué horas eran? ¿Por qué estaban haciendo esto? Etcétera. Ahí está todo. El problema es, eso tiene razón y es un buen apunte, Ramón, porque ya había habido antecedentes de fiestas, están de acuerdo que los habían grabado. Pregúntale a Herrera. Ahora usted digo a Herrera, a Salcedo, a Giovanni, a Ochoa. Ochoa. Entonces, ¿sabes qué? Ahí sí, fue la madrugada, las metieron clandestinamente, las que pasaron. Bueno, eso generó que Carlos Vela ya no volviera a la selección también. Dijo, a ver, espérense, pues es mi vida privada, llevo con él, aunque esté concentrado, pero no molesto a nadie. Lo que molestó a Carlos Vela fue que la aventaron por delante y ni Vela en el entierro tenía. Exactamente. Porque él era el único soltero. Sí, ¿verdad? Sí. Es lo que hicieron sacrificar y fue, ¿no? No le gustó. Entonces dijo, es que ya había habido antecedentes, pero ahorita con toda la tecnología, amigos, te pueden grabar en cualquier momento, te pueden ver, la verdad, te graban el sonido, te graba el video y luego acomodan las imágenes también, se pueden acomodar, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, el caso es que muchos de estos jugadores en sus equipos o en sus ciudades donde juegan, pasa esto y hasta foto les piden a los aficionados. Entonces, vamos, no hay que jugar con la doble moral y decir que porque se perdió contra Argentina. Por culpa de esto, esto no tiene nada. Si fuera a 4 de la mañana, borracho, pues no. Conozco un montón que se la vive criticando porque salen los jugadores así y a las 3 de la mañana se están tomando fotos con muchos en la fiesta. vamos. O ellos mismos que los encuentran en un antro y les invitan al mismo jugador y así. Entonces, bueno, este es otro tema, no creo que haya problema, al menos no lo vemos así como problema. Nos quedan 5 minutos, nos dice David Monterrullo, nuestro productor. Vamos a leer las personas que nos han estado haciendo favores sintonizar y nos vamos con la próxima jornada del fútbol mexicano que ya vuelve después de la fecha FIFA. Así es. Hay clásicos. Cayo Descampsen. Pero hay clásicos, hay dos clásicos, ¿no? Este, bueno, saludos a George Tellez, muchísimas gracias. A Dorote México nos dice, la defensa de la selección está para el traste, Ochoa hizo bien su trabajo. Muchísimas gracias por el comentario. Saludos a Joel Jacobo Avendaño, Héctor Agüetes mando saludos al Romántico, Rodolfo Martínez, saludos, y nos dice Isco Martín del Campo, díganle a Vidal y compañía que no salgan a divertirse. No, si Vidal es del alma de la fiesta. ¿Qué Vidal? Este, Arturo Vidal, chilejo. Saludos a todos los que nos hacen el favor de sintonizar. Luis Enrique Hernández, también nos está al mismo, Luis Hernández. Saludos. Saludos Enrique Guerrero, muy amable, gracias. El buen Eddy, que ya va preparando su vaselina para el sábado, el noche. Eddy juega muy bien, juega muy bien, juega todavía muy bien, hoy lo saludé, hoy lo saludé, y saludos Eddy. Prepárate la próxima, ya está, ya ya tenemos. Digo que Eddy va preparando ya su vaselina para el sábado, el noche. Le va a los pumas, le va a los pumas, pero... Rafa Silva, también, el buen amigo Danny Vega, y Emanuel España, también nos está dando saludos. Gracias. La próxima jornada, también nos vamos a cerrar, porque ahí viene ya, de nuevo, empieza el maratón de fútbol mexicano, hay dos buenos partidos, programados. Va a ver a Cruz Azul, estreno de entrenadores. Estreno, la novela de Cruz Azul, con esa la platicamos otro día, porque qué desastre, pero sabes qué, hay dos partidos buenos, el clásico en Guadalajara, que es Guadalajara, contra el Atlas, que por ahí gana el Atlas y van a echar a Tomás Boy, seguramente, ya no lo van a aguantar más, y el otro es el América Pumas, para el domingo, que le dicen el clásico joven, va a ser un buen partido. a Cruz Azul. ¿Qué? El clásico joven es contra el América Pumas. ¿Y este el América Pumas qué? De los que no se vayan. Es el de los que, digamos que esperan a ser grandes contra el más grande. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? No, bueno, yo puedo decirte que en cuestiones de fuerzas básicas y de cuestión de rivalidad a nivel institución, yo creo que la de Pumas, América, es la más grande de México. ¿Como rivalidad? Como rivalidad. ¿No es que chido? De los jugadores, o sea, no tanto de la ficción. Ah, de los jugadores. De los jugadores, del que nacen en esa institución, nacen en esa institución. ¿Desde fuerzas básicas? Desde fuerzas básicas, es la rivalidad más grande que hay en el país. Ok. Bueno, vamos a ver, tenemos la próxima jornada, Ramoncito. Para el viernes a las 7 de la noche, Puebla enfrentará al San Luis. Es el otro show, el de San Luis, que ya lo platicaremos junto con Cruz Azul. Ah, bueno, y quien conozca a Poncho Azul sabe que le tembieron la cama sabrosa en la parte de ellos. Y quien conozca a Marrero, que espero no conocerlo nunca, presidente de Atlético San Luis y que conozca Matosas, así funciona, es el tipo de gente, pero bueno, en fin. También para el mismo viernes, Veracruz recibe a Cruz Azul, como ya platicamos, a las 9 de la noche, y Tijuana contra Tigres a las 9 con 6. Cruz Azul está tan salado que el Veracruz le va a ganar. No. Yo también pienso que iba a romper la racha. No, pero no está, está mal, hacen mal las cosas a nivel directivo, pero trae muy buen equipo. Cuando pienso que no la pueden cruzazulear más, Paco, sale, llega Garcés y corre a Peláez y haz un desnudo. Y hay que tener en cuenta que si Goldi no llegó en los mejores términos, lamentablemente la afición ahora está reclamando muchas cosas que él no tiene la culpa y está cargando con mucha presión, demasiada presión. Si Goldi es el menos culpable. Yo quiero pensar que el que le detendió la cama a Peláez antes de irse fue Caixinha, que fue terapiando mucho a Billy Álvarez y aprovecharon cualquier coyuntura para sentir a Peláez. Pero bueno, vámonos a la jornada y platicaremos otro día el tema de Grozul porque se va a dar para hablar durante mucho tiempo al igual que el de San Luis. Ya para el sábado Monterrey recibe al de Caixa en un buen partido. Para mi gusto va a ser un muy buen partido hasta las 5 de la tarde. Guadalajara recibe al Atlas a las 7 de la noche y León contra Juárez a las 7 también. Ya para más nochecito América recibe a las 9.6 a Pumas y Toluca y Morelia para el domingo. ¿El sábado a la noche está programado en América Pumas? De hecho está programado para el domingo pero por cuestiones del grito ya se cambió para el sábado. Y el último partido es Santos recibiendo a Pachuca a las 6.45 el día domingo. El domingo. Muy bien. Ahí está la jornada amigos. Ahí Gallos se juega al liderato. Pues Gallos no va a jugar pero sí vamos a ver ¿contra quién va Santos? Contra Pachuca. Pues ahí si Santos gana Santos se cuela de nuevo al líder pero en América también se gana porque hay los dos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima América ya recupera a Yovale. Sí, hoy lo vimos en lo de hubo ahí una conferencia de prensa o algo entre América y Yovale y a Renato Ibarra también ya lo recupera ya empieza a tener una buena banca qué buen equipo tiene el América de la semana Chivas con sus 20 de América no pudo. Sí, no pero vamos a ver qué es lo que sucede porque por más que sea el de Tomás voy a declarar que el equipo va creciendo futbolísticamente nada más no aparece y sí seguramente que si pierden en el OVNI Live con Atlas te van a dar las gracias a Tomás Mayor que ya no lo van a aguantar más pero si saca un buen resultado se seguirá salvando y ahí semana a semana podrá ir trabajando con mayor tranquilidad. Bueno pues vámonos mi querido romántico Alex Hernández Peña romántico del fútbol gracias Paco además para agradecer a mi esposo que nos está viendo a Giovanni Baños Carlos Estrada dice que no lo invitamos se va a echar unas alitas igual que a la de Chivas para mí ah de que digamos Carlitos Estrada pues dile a Carlos Estrada que cuando quiera venir pues que venga aquí lo invitaremos próximamente bueno ya invitaremos a alguien pero ¿qué más tenemos Ramoncito allá? oye Ramón te pide dijo los que teníamos muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo bueno gracias Ramoncito Rudolf y las redes sociales Ramón el feliz Rudolf y las redes sociales gracias Ramoncito esperamos que Gallos mantengas el liderato por lo menos mejor nada más y recuerden que Goya es la gata de mi caso bueno a David Monterrubio productor de este programa muchísimas gracias hoy no vino a Andrea de último momento Andrea Montemayor avisó que no podía y ya que desde el lunes avisó que ella salía de fin de semana porque iba a su hermana Puebla y que no sabía si se iba jueves o viernes pero parece ser que ya agarró todo el fin de semana porque ya no vinieron el día de hoy no le creo a ella muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de sintonizar recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche en el 89.5 de Frecuencia Modulada Radio Universidad y en la página de la Universidad por Facebook Live y los jueves aquí aquí en Ultrasport en la página de Ultrasport QRO para estar en Fútbol Gourmet gracias a nuestros patrocinadores que nos hacen el favor de creer y de apoyar en este proyecto Nabuco Nabuco primer restaurante italiano aquí en Querétaro Provocación Zaragoza número 2 traccionamiento de las plazas vengan la verdad es que es una excelente comida un gran servicio y la verdad es que se la van a pasar muy muy bien y a Pirma nuestro buen amigo Chuy Pirma Chuy Vázquez de Pirma que nos hace el favor de vestir y vestir a todo el equipo de Fútbol Gourmet yo soy Paco Morales y les deseo que tengan una muy buena noche pero un mejor fin de semana saludos para el morido saludos para el morido